y ahí lo tienen amigos en pantalla lo que es el excel donde mostramos todas nuestras inversiones en el primer año en el obrero inversor toda la vista con transparencia y claridad como les decía hemos vivido una experiencia brutal el primer año y bueno prueba de ello está aquí un 36 por ciento de beneficio entre todas las inversiones y no todo es color oro sino que hemos pasado por malos momentos vamos a repasar cada una de las inversiones rápidamente en las apuestas deportivas hemos invertido en total del año 615 euros y un año después hemos obtenido 2755 logrando un beneficio de 2140 o sea sin lugar a dudas unos datos espectaculares la inversión que ha sostenido el canal realmente bueno he hecho un vídeo aparte hablando de lo que ha sido este primer año invirtiendo las apuestas los se los dejo en la descripción de este vídeo para que lo puedan repasar realmente increíble los resultados y si no fuera por las apuestas deportivas sin duda hubiese sido un dato un año perdón muy malo porque repasemos las otras inversiones en la bolsa e invertido 743 euros para finalmente tener 749 un beneficio de 6 euros esto no es en un año sino que solamente llevaba invirtiendo 5 meses cuando se ha cumplido el aniversario del canal por lo cual recién estamos empezando a invertir en bolsa y realmente ha sido en un año muy muy malo también te lo explico y lo puedes buscar en el canal tengo vídeos hablando sobre cómo invertir fácil en bolsa sin ser un entendido en la materia realmente es una inversión que ahora mismo estamos comprando bastante barato la crisis de guerra entre ucrania y rusia ha afectado mucho también bueno justo empezamos con en el final de la salida del kobe 19 bueno realmente el peor año para invertir en bolsa y sin embargo hemos logrado en cinco meses ya un pequeño beneficio por lo cual nos arroja a una pequeña luz de cara al futuro que seguramente nos vaya a ir bastante mejor por lo menos de la manera de lo que estamos haciendo nosotros juicio fiel es un tema muy polémico en el canal las ha surgido y ha generado varios vídeos y comentarios bueno hemos caído en una estafa piramidal algo que sospechábamos desde afuera porque prometían una rentabilidad es muy muy altas pero había que estar ahí había que vivirlo y todo inversor sufre por algún bache ya no y en nuestro caso ha sido gc feels donde hemos metido 500 euros y se nos han llevado todo el dinero lo puedes ver en los vídeos que tenemos en el canal realmente hay mucha gente que si sacó beneficio de esta plataforma nosotros justo entramos en el final cuando esta gente se ha ido con todo el dinero mala suerte mal análisis son experiencias que uno tiene que vivir y aquí con transparencia te ponemos un menos 500 en el beneficio luego tenemos la inversión en intercity que realmente no espero ningún tipo de beneficio económico y si ven es una de las peores porque de 400 euros iniciales al momento de cumplirse un año en el obrero inversor solamente disponía de 133 o sea un menos 267 euros porque ha bajado muchísimo el precio de las acciones hay gente que incluso llegó a pagar acciones cerca de los 2 euros y últimamente estaba sobre 0 30 o incluso menos el precio de la acción te lo digo así a rasgos generales porque realmente no ando mirando ni siguiendo todos los días el precio de la acción el intercity para mí es un buen proyecto deportivo no lo veo realmente como una inversión para ganar dinero sino para formar parte de este proyecto de un club de fútbol que ahora mismo milita en la tercera categoría del fútbol español y que bueno está asentando unas buenas bases deportivas en lo económico le damos nuestro apoyo que realmente bueno de momento está siendo negativo veremos de cara al futuro pero tampoco espero ganar dinero con esta inversión como si con las demás y terminamos con el bitcoin empezamos justo en enero de este 2022 a invertir 100 euros mensuales por lo cual en agosto al cumplirse el aniversario del canal hemos invertido ya 800 euros y esos 800 euros a ese día significaba tener 518 por lo cual un déficit de 282 euros un déficit parecido al del intercity pero invirtiendo el doble de dinero estamos también ante una crisis de la principal moneda cripto en enero empecé comprando la a 40 mil euros el valor del bitcoin y realmente los últimos meses valía la mitad del bitcoin está oscilando entre los 20 20 mil euros más o menos por lo cual nos ha generado estas pérdidas que puedes ver en pantalla pero qué ocurre que el día de mañana como el precio se dispare como está previsto que de cara al futuro se dispare a lo mejor cuando llegue ya a 30 mil todas estas compras que estoy realizando ahora 20 mil euros el bitcoin van a valer mucho más ni hablar si llega si vuelve a estar a 40 mil estaría duplicando el dinero que estoy invirtiendo ahora mismo por lo cual de cara al futuro soy optimista con el bitcoin con el intercity no tanto suiz y field ya sabemos lo que nos pasó con la bolsa es la manera creo que más donde más estable puede estar guardado nuestro dinero así que bueno espero que podamos obtener incluso mayores beneficios del que ya estoy obteniendo y con las apuestas deportivas me encantaría firmar los mismos resultados que el primer año vamos a hacer un balance general y aquí abajo lo ven en la donde está el renglón verde en total e invertido 3058 euros y un año después esa cantidad se ha transformado en 4155 por lo cual el beneficio total es de 1097 euros y la rentabilidad como les comentaba antes de un 36 por ciento que no cualquier inversor puede jactarse de ello ni cualquier tipo de inversión te puede prometer un 36 por ciento de rentabilidad me parece un resultado muy pero que muy bueno que espero que sigamos en esta línea o incluso mejor así que te invito a suscribirte al canal para que hagas un seguimiento tú mismo de cómo nos va y tú hagas tu propia valoración esto no es ningún tipo de recomendación de inversión sino que tú debes hacer tu valoración y decidir en qué debes invertir tu dinero y hacerte cargo de lo que tú hagas porque si estamos aquí pienso yo que somos todos mayorcito de edad así que cada uno debe hacerse cargo yo me hice cargo cuando perdí mi 500 euros porque era un dinero que me podía permitir perder en juicio feels pero como ven en otras inversiones nos ha ido un poquito mal regular y excelente es la vida del inversor no todo es color de rosa así que ojo a los otros canales de inversores que se le va de maravilla supuestamente a ellos con siempre obteniendo beneficio en todas un ciber e inversiones siempre hablándote desde que viven en suiza viven en andorra y realmente no te muestran ninguna prueba de ello y es algo que a mí no me gusta ante nada la transparencia y aquí están los números esa gente no te muestra los números no te muestra qué es lo que invierte cuánta cantidad y cuánto beneficio obtienen aquí tienes los números de mi canal con total transparencia son datos humildes porque como bien lo dice el nombre del canal soy un obrero inversor y creo que se asemeja a lo que puede invertir cualquier persona y no a esos grandes inversores que claro cuando uno tiene una gran cantidad de capital a lo mejor es más fácil obtener beneficios bueno hasta aquí el vídeo de hoy el balance del primer año esperemos repetir estos números en el segundo suscríbete al canal y por favor apóyanos con un like hasta la próxima y muchas gracias